La semana en medios, una recopilación de lo más destacado que ha sucedido en la ciudad, en la provincia, en la región, en el país y en el mundo. Política, economía, sociedad, cultura, en Neuquén, en televisión, Valle TV, Canal 9, todos los canales de comunicación, sábados, usted tiene una cita con la realidad de la semana. La semana en medios, una creación de Neuquén Producciones. Como dijimos en el programa anterior, este programa también vamos a tener presencia de un vecinalista. Como hace el costumbre, acá en la semana en medios, este programa que se emite a través de Canal 9, El Valle TV, el canal de aire de la ciudad de Neuquén Capital. Muy pronto, si Dios quiere, estaremos presentes en Canal 8, en la ciudad de General Roca. Pero ahora vamos a escuchar a un vecinalista. Tiene una voz muy potente, una voz muy fuerte. A veces hay que levantar un poquito la voz para hacerlo callar. Es el caso del presidente de la sociedad vecinal del barrio Gricorio Álvarez. Vamos a tener las palabras del señor Claudio Marchetti, presidente de ese barrio. Para la semana en medios, vamos a charlar con el presidente de la sociedad vecinal de Gregorio Álvarez, Claudio Marchetti. Claudio, muy buenos días, ¿cómo anda? Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Sabemos lo difícil que es salir de los medios. Hoy los medios están censurados para los vecinalistas. Entonces, agradezco el espacio que nos están dando y saludo a toda la audiencia. Ya llevamos, ¿cuántos mandatos como presidente de la sociedad vecinal? Como presidente, cuatro. Pero dentro de la comisión directiva de la sociedad vecinal ya seis mandatos. ¿Cuáles son los cambios que se han producido en el barrio? A ver, contanos el antes y el después que vos ves en la sociedad vecinal. Mirá, el vecinalismo ha cambiado mucho. Las autoridades municipales han cambiado mucho. Nosotros somos una gestión autosuficiente porque Quiroga nos entrega a nosotros 11.000 pesos cada tres meses. O sea, un monto que no es significativo para lo que es mantener este monstruo, que es el barrio Gregorio Álvarez. Es un barrio en total crecimiento, un barrio donde está ubicado en el centro de la ciudad porque geográficamente hablando. Y obviamente que con mucho trabajo hemos avanzado muchísimo en decir acá, en marcar la misma cancha que en el centro de la ciudad. Porque nosotros creemos que hay herramientas suficientes dentro de una sociedad vecinal como esta para generar lo que hemos generado. Un cambio, una parquización de 3.000 metros de césped, pintura de edificio, pintura de casa, bacheo, reparación de 70 cestos de basura, pintura de la sociedad vecinal. Hemos metido alrededor de 500 vecinos adentro de esta institución desde que llegamos hasta ahora con todas las actividades que se desarrollan acá adentro. O sea, de acá para afuera, estar cerca del vecino siempre. O sea, este celular lo tienen todos los vecinos del barrio Doctor Gregorio Álvarez y de alrededores. Porque estamos en un ejido de 90.000 habitantes y ya la vecinal nos quedó chica. Estamos atendiendo muchos problemas de otros sectores barriales. Y en estos ya cuatro gestiones, a ver, vos marcás el tema de no, de la falta de presencia de las autoridades municipales, de todas o de parte del intendente. ¿Cómo se trata con la gente de Limpis Urbana, con el secretario de Gobierno? ¿Hay contacto con parte de la municipalidad o es nulo? Mirá, Pechi no quiere el vecinalismo, es una realidad. Pero, después de que sacó a sus amigos de sectores importantes, como era la Secretaría de Servicios Urbano, hay funcionarios con los cuales se puede trabajar. No somos amigos, no somos del mismo color político, pero las personas entienden de que nosotros no vamos a pedir para nosotros, que estamos pidiendo para la comunidad. Entonces, tienen que resolver los problemas que nosotros planteamos. Y con el secretario de Servicios Urbano se está trabajando muy bien. Es un tipo accesible, un tipo que vuelve a decir las cosas una vez, y el tipo trabaja con su gente. Con la secretaria de Espacio, la subsecretaria de Espacio Verde, trabaja muy bien. Y con la gente de Servicios Urbano se trabaja bien, porque desde que Pechi sacó a sus amigos de Servicios Urbano cambió muchísimo. Con el secretario de Gobierno no lo conozco. Han trabajado ahí en esa área, han hecho una quintita, o sea que manejan, pero yo no lo conozco. Como yo no lo molesto, ellos no me molestan. Saben que somos una vecinal ordenada, no tienen que venir a hacer nada acá, Gregorio. Y después, bueno, los otros secretarios de Pechi yo no los necesito. O sea, porque el polideportivo es municipal, no lo manejo yo, no me dejan meterme, por eso hay tanta falencia también. Pero después, con la gente que yo tengo que trabajar, estoy bien. No tengo relación con los funcionarios municipales, yo, que no necesito. Nosotros necesitamos crecer, necesitamos Espacio Verde, necesitamos sacar basura, necesitamos regularizar cuestiones de toma, necesitamos de la municipalidad, lo que necesitamos, vamos a ver. Después, con los otros funcionarios, no tengo relación con Jenny Fonfaj, tengo que tener ahora relación con el de obra pública, porque viene el Metrobús, y nosotros hemos hecho una obra muy importante con el presupuesto participativo, que es de los vecinos, y van a romper esa obra, entonces vamos a ir a plantear un resarcimiento económico, en obra obviamente, no en dinero, para el barrio. Así que, la relación con el Intendente nunca nos recibió, o sea, no hay. Bueno, a ver, este mutro, como lo llamas vos, este edificio de la sociedad vecinal, ¿hace cuánto años fue construido? Esto nosotros lo gestionamos, primero acá estaba el trueque, después de que relocalizamos el trueque, con los otros presidentes barriales del sector, después de 57 reuniones, porque está en la acta de cada reunión, cuando se reubicó el trueque, no se dieron el terreno. Después llegó el ministro Leandro Bertoja, en su momento ministro de Desarrollo Territorial, con la 26.15, planteamos esta obra y la construimos en el año 2010. 2009 empezó la obra y en el 2010 está la obra. Después de que yo estuve cuatro años afuera, me tocó perder, afuera como presidente, pero sí adentro de la vecinal, y se planteó, se le dio un Fórmula 1 a un muchacho y lo volcó. Y nosotros volvimos y lo reactivamos. Este edificio tiene, ya tiene ocho años de vida, ¿sí? Pero tiene cuatro años de movimiento, ¿sí? De construcción tiene ocho años, pero perdimos cuatro años que estuvo cerrada, que estuvo abandonada, que estuvo casi intervenida por una organización de fondos, de los cuales algunos funcionarios municipales fueron cómplices de eso también. Con este edificio, uno cuando accede, llega al barrio, se encuentra con una sucursal o con un anexo del Banco Provincia. ¿Eso también fue una gestión suya? Eso fue una gestión nuestra, sí. En realidad, primero iba a una oficina de pago fácil, pero vimos factible un banco porque en una recorrida, en un aniversario del barrio, yo creo que vos estuviste en ese aniversario del barrio, vino Martín Farizano y yo le dije si no me cedía el terreno para entrar al Banco Provincia en Uquén. Él vio factible eso, me hicimos la acción de terreno al banco, y hicimos la sucursal del Banco Provincia con el contador en ese momento, el autor gobernador de la provincia y el presidente del banco, hicimos la sucursal, hicimos la extensión. Y ahora estamos generando que se incluya en el plan de negocio del Banco Provincia en Uquén la ampliación y que pase a ser sucursal del Banco Provincia, sucursal de gobernadores. Hoy hay extensión, depende de donde se llama Martín, pero ya no quedó chica, tenemos un ejido de 90.000 habitantes, a 100 metros de unión de mayo, a 100 metros progresos, a 200 días de vino, a 300 milipal, y todo confluye en lo que funciona, ¿entendés? O sea, la gente va donde funcionan las cosas y confluyen acá. Nosotros estamos muy contentos del trabajo que venimos realizando, porque le decía al presidente del Banco Provincia, cuando yo lo plantee, en la primera nota que planteamos la extensión, la sucursal, hablamos de 90.000 habitantes y ellos no nos creían. Y si vos ahora salís afuera en una fecha de cobro, un cajero automático es poco, dos cajeros humanos es poco, y un 4x4 es poco. Entonces lo que planteamos es hacer una sala de espera para 100 personas sentadas, para nuestros adultos mayores, lo que planteamos que sean cuatro cajeros humanos y cuatro cajeros automáticos. Entonces, que la gente tenga habilidad, habilidad en tiempo, y que no se tenga que entrar al centro. Nosotros decimos que acá tenemos que meter en el centro cívico del oeste, como denominamos nosotros en la sociedad vecinal del barrio del doctor Gregorio Álvarez, necesitamos una oficina de renta, necesitamos una oficina del IPVU, necesitamos una oficina de la municipalidad, necesitamos hacer un trabajo serio para que el vecino no se traslade hacia el centro. Obviamente que la municipalidad, ubicada en el oeste, también va a descentralizar, pero hacemos una descentralización seria. Yo no puedo mandar a hacer un trámite de vivienda a la gente a Paimún, al barrio Confluencia. Yo no puedo mandar a todo a renta, cuando los comerciantes de la zona tendrían que estar pagando ingresos brutos en el sector. O sea, lo que yo digo es que hay muchos funcionarios y pocos que piensen para el ciudadano. Los funcionarios quieren trabajar de hecho a tres en la casa. Y el funcionario político tiene que estar con el celular abierto a disposición del que conduce las 24 horas. ¿Qué actividades se realizan en esta sede vecinal? A ver, actividades deportivas, de talleres, educativas. ¿Qué se está realizando hoy en día? Mirá, nosotros cuando llegamos había una escuela en un nucleamento 1 para adultos. Ese funciona acá en la vecinal. La escuela ya en su momento tenía tres alumnos, hoy tiene una matrícula de 15 y 16 alumnos. Como nos quedó chica la vecinal, se la trasladamos a nuestro colega de unión de mayo. Esa es la primera actividad que sería la más importante. Hay gente que no terminó los estudios primarios y lo están terminando. Y hay gente que no puede, o no le dio en su momento, entonces están terminando sus estudios primarios en nuestra institución. De 14 a 7 horas. Esa es la que tiene la prioridad para mí. Pero después, bueno, zumba, bachata, gimnasia, boxeo recreativo, taekwondo, guitarra, acroarte, ritmo urbano. Y estamos por incluir ahora, empezar, cajero comercial, estudiante de farmacia, auxiliar de farmacia, se llama el curso, manicura, pedicura, podología. O sea, hicimos una etapa de inscripción en febrero de casi 700 vecinos. Creemos que es un número muy importante. Obviamente que después se caen. ¿Sí? Por la constancia, por ahí por falta de dinero. La gente no viene y te hace el planteo de decir no le puedo pagar a la profesora y directamente se van. Y también estamos apuntando a eso porque nosotros le hacemos un seguimiento al vecino. Suponte vos, Gustavo, que traes tu nido en el taekwondo, pero en un mes no podés pagar. ¿Sí? Nosotros hablamos con el profe de taekwondo, le decimos, este alumno es de mis mejores alumnos. ¿Sí? No importa si no puede pagar porque nosotros hacemos un trabajo social acá adentro. No somos un ente recaudador. No trabajamos para recaudar. Hay profes que tienen su sueldo por afuera, entonces nosotros cobramos mucho más barata la inscripción. ¿Sí? Y el profesor no aporta nada. Entonces, hay tres patas fundamentales. El profe, la comisión directiva de la sociedad vecinal y el alumno o el vecino. Nosotros trabajamos para el vecino. Nosotros somos actores multiplicadores. Siempre tenemos que multiplicar y que la gente se sienta contenida. Bueno, y por último, ¿cómo llevas el mantenimiento del barrio? ¿Cómo la gente está contenida para que te ayude a mantener el barrio? Es de público conocimiento los programas sociales que hay en los estamentos públicos. En este caso, la Secretaría de Desarrollo Social. En este momento, desde el gobierno de Jorge Augusto Zapá, nosotros planteamos de que acá el que quiere ganarse un programa lo tiene que trabajar. Obviamente que sabemos que un programa social no le salva la vida a la gente, pero las chicas de limpieza vienen dos horas, lunes, miércoles y viernes. Otra chica de limpieza viene martes, jueves y sábado, dos horas, y cobran un programita de cuatro mil pesos. Nosotros no le regalamos nada. Ellos se sienten parte de este proceso, de este cambio y están cada vez más contentos. Y después, bueno, obviamente que en este trabajo que estamos llevando a cabo con la Secretaría de Servicios Públicos, cuando venían diez empleados municipales, bajaban el camión, todos nosotros planteamos de que eso lo podíamos hacer con dos empleados. O sea, pasaban de programa a ser contratados de la municipalidad, los chicos, y hoy están de siete a tres de la tarde, cuatro de la tarde, cinco de la tarde, porque no tienen el programa, porque son amigos de toda la vida y tienen esta institución como propia. Acá se desarrollan sus hijos, acá se desarrollan sus familias, nosotros somos un equipo, pero más para atrás de un equipo es una mitad. Entonces, los programas sociales son de cuando empiezas acá. Pero se los ganan trabajando, ¿sí? Y ese mantenimiento que vos ves, todos los chicos regando, porque también hay que llevar la atención en el verano con las altas temperaturas y en el invierno con las heladas, los chicos que cortan el césped, los chicos que realizan la limpieza, toda esa gente es gente de la sociedad nacional. Obviamente, nos gustaría que ellos estén mejor, que ganan 10.000, 12.000 pesos, que tengan su mutual y que tengan todo. Lo que sí dejo en claro es que es como un acuerdo, ¿sí? Es que se sienten, vuelvo a repetir, cuando las heladas se sienten parte, ¿sí? Y acá no se les saca ni un peso de los programas sociales, al contrario, cuando se hace la limpieza del salón, ¿sí? Que la realicen ellos, por ahí se llevan 800 o 1.000 pesitos más con la limpieza del salón de los eventos que realizamos, se realizan en la vecinal. Entonces, acá nos ayudamos entre todos, es como el dicho, a donde comen dos, comen tres. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes, vuelvo a repetir, si ustedes, que son los medios y que tienen compañeros y colegas, que abran el micrófono a las sociedades vecinales porque también hay que contar lo bueno que se hace en las sociedades vecinales, no solamente lo malo. Muchas gracias a ustedes. La Semana en Medios, una recopilación de lo más destacado que ha sucedido en la ciudad, en la provincia, en la región, en el país y en el mundo. Política, economía, sociedad, cultura, en Neuquén, en televisión, Valle TV, Canal 9, todos los canales de comunicación. Sábados, usted tiene una cita con la realidad de la semana. La Semana en Medios, una creación de Neuquén Producciones.